La 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 Que emoción, es que impresionante digo Que emoción de 12 El clásico si que vas a flipar Que hay guapa Hombre, de 30 canciones, 28 no puede No, 29 No, es que mal no es súper fácil Mal no es súper fácil cantarlo, mal no es de lo que es peor No, no te olvides de eso Mal no tiene un hijo muy fácil No es coge gitana No encuentro una explicación Sólo la desilusión De que pasos fueron tus versos Yo ya no sé cómo olvidarte Con arrancate aquí adentro El nombre de marchate Me olvidas un momento Me da más fuerza, eh Yo no quiero recordarte No me sé ni un punto Ándate, ándate 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 Mero hace cien puntos, ese mero. No te lo pides. Que tú no sabes lo que siento. Que me has hecho una herida en mi sentimiento. Cómo lo vive, eh. Yo te debo de mi ejecución. Yo no le doy la razón. No. Yo no te olvidaste de eso. No puedo. Busco o no encuentro una explicación. Solo la desilusión. Y de qué pasos fueron tus besos. Yo no me siento de aquí. Yo no le doy la razón. Cómo te olvidaste de eso. Busco o no encuentro una explicación. Solo la desilusión. Yo no tuve eso. No se debo de mi ejecución. No le doy la razón. Cómo yo olvidarte de eso. No le doy la razón. Cómo lo escribo de mí. No, no, no. Cómo yo no encuentro una explicación. No, 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 no. Cómo ahora, no lo escribo de mi ejecución. Cómo no lloro. Cómo yo no voy a hacer. Dónde te lo logro. Cómo yo no quiero.